¡Hola, Prope Norma! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Sí. Qué bueno, no habíamos tenido tiempo de conversar con todas nuestras televidentes, pero felicitaciones por su estreno en la mega Fomaral. ¡Ay! Fue muy bonito su experiencia. Primera vez para mí, pero de verdad que fue espectacular. Mira, era muy simpático cuando la buscaban y usted estaba al lado, ¿verdad? Ay, yo estoy buscando a la profesora de la ropa íntima. Y Norma escuchaba así. Soy yo. ¡Tan de cinta nos vemos! Sí, sí. Pero pareciera, ¿verdad? Personalmente en la televisión. Era también porque todas teníamos puesto el mismo uniforme, entonces a la gente les costaba un poquito ver cuál era cada una de las profes. Pero la profesora Norma llevó sus patrones, llevó sus explicaciones, estuvo pendiente al frente, acompañándonos en el stand de nuestra casa de la mega. Y le fue muy bien, la gente la reconoció y le demostró muchísimo cariño, ¿verdad? Sí, qué linda. Yo quiero visitar a todas esas personas que fueron a comprar mi guía y gracias por la expectación. Qué bueno, qué bueno. Linda, profesora Norma, nos trajo un body para nuestra niña, que me encanta, súper cómodo, de algodón y muy, muy bonito. Miren qué lindo lo que nos trajo la profesora Norma para las niñas el día de hoy. Qué lindo, profesor. Sí, qué lindo. Esto tiene un molde, cuénteme. Sí, tiene su guía, viene de cuatro tallas, la ocho, diez, doce y catorce. Uy, qué bien. Y es una prenda que la pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, así en algodón o cotón líquera, para las niñas que hacen gimnasia, que hacen danza, que hacen, bueno, eventos parecidos a eso, porque hay muchas niñas que trabajan muchas técnicas. ¡Claro! Y simplemente para una tarde, bueno, se pone su body, un jeep y una faldita, y bueno, quedan arregladitas. También lo pueden convertir en un traje de baño. ¡Claro! Usando el mismo patrón, profesora. Me encanta. Qué bueno. Cuántas buenas ideas que nos da la profesora Norma con este body para las niñas el día de hoy. Pero, bueno, cuéntenos que vamos a, o sea, cómo lo vamos a hacer, con poquito material, por lo que veo, ¿no? Sí, es muy fácil esta prenda, se hace muy rapidito, en una tarde, pueden hacer dos, tres, depende del tamaño, ¿verdad? Lo pueden hacer. Bueno, entonces solamente, bueno, cortamos aquí. El molde. Según el patrón, la tela que les quieran, exacto, pero es rapidito. Vamos a comenzar entonces a ensalmar. Bueno, aquí solamente vamos a enfrentar lo que son los derechos de las dos telas, y vamos a acompañar los pómbros. Para personas seguidoras de nuestra guía profesora Norma, les cuento que este es el curso de ropa íntima, guía número 18. Body para niñas. Hay personas que coleccionan todas las guías de la profesora Norma, y el día de hoy estamos presentándoles la guía número 18 del curso de ropa íntima, nuestra guía profesora, que también tiene todos los cursos los días viernes en la mañana en el taller de Sonia. Ella tiene todo lo que le piden porque siempre me cuenta, Sonia mía, traje esta party para las personas mayores, porque me la han solicitado mucho, porque son difíciles de conseguir. Traje esto para los niños, y siempre está como atenta a la solicitud de todas ustedes. Así que ahora les voy a mostrar una a una cuáles son las guías, los números, para que usted se las solicite a la profesora Norma. Bueno, estamos compaginando los costados, aquí. Veo que la parte de atrás es un poco más grande que la del frente. Sí, señor, pues tienen que estar pendiente cuando, pues de todos modos se hace rapidito, cuando vayan a solamente el adorno, bueno, ubicarlo en la parte delantera, ¿no? Que se ponemos una florcita, una mariposita, alguna cosita que les guste, o simplemente lo pueden dejar así, ¿no? Aquí compaginamos lo que es la parte... Claro, cerramos los hombros, los laterales y la parte inferior del bodico. Lo que llaman el tiro, o entrepiernas, que también me dicen, ¿no? Y bueno, solamente poseemos con costura recta todo lo que alfileteamos. Sí, señor. Ok. Como les dije, en una tarde pueden hacer tres, cuatro, eso depende si cosen rápido o si cosen despacito. Bueno, en una tarde hacen uno, pero seguramente que en la siguiente tarde ya van a hacer dos cosas. Claro, pues hasta estampados y todo eso. Este, estamos usando como con falditas para las niñas. Ah, bien, 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 bien. Y bueno, un short también, pueden utilizarlo con un shortcito, para que las niñas se vean bien bonitas. ¡Qué práctico! Y también, bueno, un traje de baño, como les dije, lo pueden... si lo ponen en licra... ¿Con el mismo molde hacemos el traje de baño? Con el mismo molde. ¿Y qué traje de baño que viene, profesora, que venía? Acá la estoy leyendo. Ok. ¿Cómo es? Ocho. Ocho. Ocho, diez, doce y catorce. Ocho, diez, doce y catorce. Muy bien. Porque ya de ahí, de la talla catorce en adelante, ya sería doble S juvenil. La juvenil, niña juvenil. Sí, ya tiene... Otra forma. Exacto. Ya las chicas están más grandecitas, ¿no? Sí. Bueno, y esto es para avanzas tan espectacular, que le pueden utilizar un... Esto fue un pedido que una señora, por ahí, pensó que yo tenía el de... el de adulto, también para niñas. No, no. No, no. Ay, profesora, pero no salió el de las niñas y usted le dice lo normal. Exactamente. Y yo digo, bueno, déjeme un tiempito para elaborarlo. Para avanzárselo. Y bueno, como salió esta grabación. Claro. Bueno, vamos a mostrar los jeans. Muy bien. Bueno, seguimos cosiendo lo que son los laterales. Las personas que tienen máquina Overlock pueden pasarle su Overlock por los laterales y la que no, bueno, zigzag. Eso no, no, no hay problema porque esta tela no se va, lo que son algodón, franela, cotolícra, eso no se va, eso... Claro. Y queda muy bonito, ¿no? Para las chicas que están en danza con su franela, con su faldita, bueno, le queda espectacular. Ahí estamos cosiendo los hombros, profesor. Los hombros, sí, señor. Ahora, ¿qué es? Que le digo que en una tardecita, a pesar de que no esté muy experta en costura, lo hace muy rápido. Usted sabe que la persona que no está experta es la que le pone más atención a los detalles. Sí, señor. Ya que es la media cara, ay, eso corta y rápido, ni ve. Pero la que está como aprendiendo, usted le pasó con su alumna, profesora. Está más cuidadosa, va más despacio. Entonces, fíjense, ya está listo. Le pasamos a moverlo o zig-zag en todas partes. Y bueno, solamente vamos a colocarle el sesgo elástico. Increíble. Ya yo he presentado varias veces cómo se coloca el sesgo elástico. Ok. Que también pueden utilizarlo con goma normal, la que comúnmente conocemos. También pueden sacarle el sesgo de la misma tela, depende si estira suficiente o no. Y bueno, no hay ningún problema. Vamos a colocarle así. Bueno, hasta aquí, mi linda profesor. Excelente la explicación. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso lo terminamos. Ya volvemos. Dale. Che. 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 Che.